Que dice que el Partido Popular, atención, prepara la vía judicial contra Sánchez por la relación de su mujer con Europa. Ahí lo dejamos. Pero yo como tengo aquí un diputado del Partido Popular, pues vamos, la pregunta directa hacia usted. ¿Se está preparando esta gran acción judicial contra Sánchez por la relación de su mujer con Europa? Bueno, nosotros desde el Partido Popular vamos a agotar todas las vías y en primera instancia tenemos que agotar la vía administrativa y la vía parlamentaria, lógicamente. No solamente con esta denuncia a la Oficina de Conflictos e Intereses, que efectivamente para nosotros desde nuestro punto de vista era flagrante, pero ya sabíamos cuál iba a ser el resultado final. También hemos iniciado una ofensiva parlamentaria con el registro de 14 preguntas para que, próximamente en un plazo de un mes, mes y medio, nos conteste el Gobierno acerca de los negocios de Begoña Gómez y de la relación o incompatibilidad posible de Pedro Sánchez en ese tipo de decisiones o en ese tipo de cuestiones. Pero además de la ofensiva parlamentaria y administrativa, lógicamente iremos con todas y a por todas y cuando corresponda pasar al superado en la primera instancia la ofensiva parlamentaria y administrativa, como he dicho, pues tocará, lógicamente, a la judicial donde corresponda el Tribunal Supremo o el Superior de Justicia. Señor Jara, vemos que va cogiendo fuerza el Partido Popular, primero un conflicto institucional, ahora va a meter a Pedro Sánchez esa querella, que todos los españoles estaban esperando. Bueno, esto se calienta, se empieza a poner la cosa en su jugo, ¿no? Tenemos más motivos para sonreír hoy que ayer o que hace unos meses, ¿no? Yo considero que el Partido Popular, como ya he dicho en esta misma casa, está absolutamente bien plantado, le va mucho al pueblo español, pero también le va mucho al Partido Popular, que gana las elecciones el 23 de julio y que merced a pactos espurios que venden a España por cuatro reales, con cuatro reales o por cuatro mil millones de euros, ¿no? Lo que cuesta, porque lógicamente España es muy rica, porque los españoles trabajamos mucho y entonces, lógicamente, estamos asistiendo a una subasta permanente, ¿no? Hoy, Esquerra Republicana de Cataluña, pues venga, el cupo catalán, de aquí no sale un céntimo, todo lo que recaudamos se queda aquí, ¿no? Si Madrid mañana plantease algo parecido, pues claro, íbamos a la bancarrota como país, ¿no? Porque claro, Cataluña pone un euro, Baleares pone medio euro y Madrid pone tres euros, de cada 4,5 euros que se reparten en toda España del Fondo de Cohesión Interterritorial que vienen de la recaudación de los impuestos que hacen las comunidades autónomas. Entonces, realmente, creo que las cosas se están haciendo bien por el Partido Popular. Yo no tenía dudas sobre esto. Otra cosa es que después, pues yo alguna vez en redes sociales le he afeado al Partido Popular, pues esa tentación de seguir hablando del Consejo General del Poder Judicial. No se habla más nada con esta gente, hombre. Todo lo que no sea es, asumo los cargos, me confieso, reo de cárcel, y me da usted a Soto del Real.